Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán El astuto árabe Boris Kuzbama Sar Sonrieta y Mado Mirando al pequeño príncipe Abel Karam Es hora de marcharnos Majestad Tenemos el tiempo justo Para llegar Hasta donde se encuentre El primer ministro Aguardándonos De la vez ahí Entrecambiar saludos Y abordar de inmediato El barco Que nos conducirá Hacia nuestra lejana patria Aquí Pero Calimán Aún no ha regresado Debemos esperarlo Encontraremos a Calimán Encompañada Del primer ministro Recordad Majestad Que Nuestro singular amigo Se encuentra cerca De los muelles Y lo aconsejable Será reunirnos Todos antes de marchar Vamos Majestad El pequeño príncipe Titubea Algo le dice Que la situación Es peligrosa Y extraña Pero No sabe exactamente Qué es Y el árabe Insiste No debemos retrasar Más la salida Majestad A las once En punto Levantaremos anclas Rumbo a nuestra lejana patria Considero demasiado arriesgado Que hagamos el viaje solo ¿Por qué Calimán No nos acompaña? Ah Será decisión Del primer ministro Si nos acompaña ¿No? Debo recordaros Majestad Que a bordo del barco Hay suficientes agentes De seguridad Para proteger Vuestra vida Y hacer innecesaria La presencia de Calimán Aún así Insisto en que nos acompañe Si lo ha hecho Desde el inicio del viaje No veo por qué Ahora tenemos que separarnos Vuestra palabra Es ley Majestad Decide eso mismo Al primer ministro Y si él juzga necesaria La ayuda de Calimán Irá con nosotros En largo viaje Ahora debemos Harnos presa Majestad Vamos Majestad No hay ya oportunidad De mayores negativas Por supuesto Que el pequeño príncipe Ignora que Calimán Y el pequeño Solín Se hallan en serio peligro Ante la insistencia Del árabe El pequeño príncipe Acepta De acuerdo Vamos Quiero hablar Con el primer ministro Y advertirle De mi deseo De que Calimán Siga a nuestro lado Vuestras órdenes Serán acatadas Ya que simbólicamente Sois ya Nuestro real soberano Adelante pues El eco de los tambores nativos Celebrando la iniciación De las fiestas De la luna nueva En la isla de Balabac Llega hasta la solitaria Casa cercana A los muelles Donde Calimán Y el pequeño Solín Están en grave peligro Una falsa información De Boris Los pone en situación De delincuentes Ante el primer ministro Del reino de Kiwi Quien custodiado Por varios guardianes Vestidos a la franza oriental Y por tanto Filosos alfanges Consideran al hombre Increíble Un peligroso enemigo Secuestrador del pequeño príncipe El anciano primer ministro Advierte en tono amenazador Calimán Si no revelas ahora mismo El escondite Donde tienes prisionero A nuestro pequeño soberano Créeme No saldrás vivo de aquí ¿Sería de algo decir Que todo es una calumnia? Mi palabra tiene algún valor Para ti noble anciano No quiero palabras Quiero hechos Estamos dispuestos A pagar el rescate Que pides Por la vida De nuestro soberano Pero no queremos Perder más tiempo contigo ¿Cuánto es lo que deseas Por entregarnos A nuestro pequeño Y amado príncipe? Calimán Descubre que Boris Husbama Sar Los ha traicionado Ha dado una información falsa Revelando que él Tiene prisionero Al pequeño príncipe Y exige un fuerte rescate Bajo la amenaza de matarlo El anciano primer ministro Lo observa con gesto amenazante Mientras los guardias Empuñando los alfanges Están listos a lanzarse Contra él En cuanto reciban la orden Calimán Tiene que ser astuto En aquel momento Pues negar las acusaciones No le valdrá de nada ¿Y bien? Dime una cosa Noble anciano ¿Confías plenamente En Boris Husbama Sar? Es un fiel vasallo Que nos ha servido Con esmero y dedicación Si bien su único error Fue el de confiar en ti Encargándote la custodia De nuestro pequeño soberano Supiste engañarlo Y envolverlo En tus mentiras Y ahora toca a nosotros Decir la última palabra Nos entregarás a tu víctima Si o no Los azules ojos de Calimán Brillan intensamente Observa de reojo A los guardias armados Y el pequeño Solín Tiembla Solín Preparado Vamos a escapar de aquí ¿Pero cómo señor? ¿Los tienen rodeados? Prepárate Cuando de la orden Nos lanzaremos a la fuga ¡Los tienen rodeados! La mirada del anciano Está fija en Calimán Quien a su vez Calcula los movimientos Para escapar de aquella trampa El pequeño Solín Permanece inmóvil A su lado Sin saber Cómo su increíble amigo Podrá salvarse De aquella situación peligrosa ¿Cuál es tu respuesta? ¿Aceptas entregarnos A no y salvo A nuestro pequeño soberano Y recibir el rescate Que pides? ¿O quieres obstinarte En guardar silencio Y con ello Firmar Tu sentencia De muerte? Sí Prometo respetar La vida Del pequeño soberano Abel Kahn Y para ello Utilizaré Mis propios métodos Explícate Soy víctima De una calumnia Y aquel En quien confía Ciegamente Es el verdadero traidor Para demostrarlo Debo gozar De absoluta libertad Y salir ahora mismo En busca del verdadero traidor No comprendo tus palabras La luz de la verdad Pronto iluminará tus ojos Pero el tiempo Es un factor importante Y debo aprovecharlo Para ello Voy a salir de aquí Inmediatamente Y nadie podrá detenerlo Calimán retrocede Caunteloso Y el anciano Comprende su intención De escapar Deténganlo Deténganlo Tres guardias corpulentos Desembainan los filosos alfánjes Y se lanzan Contra Calimán ¡Cuidado Calimán! Preparado Solín No te separes de mí Los puñes del obra increíble Entran en acción Fulminantes golpes de karate Rechazan a los atacantes ¡Déjense de escapar! Deténganlo Zumban los alfánjes Rozando la cabeza de Calimán Que como un tigre Lucha rabioso Repartiendo contundentes golpes Contra los corpulentos guardias Y antes de que puedan evitarlo Se lanza Hacia una de las ventanas del salón ¡En marcha Solín! ¡Deténganlo! Calimán se lanza Con sus noventa kilos De poderosa musculatura Hacia la ventana Y El fuerte impacto de su cuerpo Hace estallar los cristales De la ventana Y como una sombra Cruza la distancia Seguido del pequeño Solín Persíganlo No los dejen escapar Los guardias Aturdidos por los golpes recibidos Se lanzan a la persecución Mientras el anciano Grita frenético ¡Persíganlos! Nos llevarán hasta el escotite No los dejen escapar ¡Persíganlos! Calimán corre ágilmente Entre la sombra Seguido del pequeño Solín Quien voltea hacia atrás Descubriendo el peligro Vienen detrás de nosotros No te detengas Corre Solín Corre La persecución continúa Por las solitarias calles Del poblado nativo Bajo el eco de los tambores Que resuenan en las playas lejanas Calimán y su inseparable amigo Son como sombras vertiginosas Que se internan Por oscuros callejones Aquí Aquí Júntate Sí señor Quedan inmóviles Ocultos entre las sombras De un matorral Justo en el momento En que sus perseguidores Cruzan cerca de ellos Y observan como los guardias armados de Alfanges Se alejan por el solitario callejón Logramos engañarlos Pero no será por mucho tiempo El poblado es pequeño Y no encontraremos un escondite seguro No estaremos aquí mucho tiempo Y haremos en busca del traidor Boris José Mazars Sí, sí muchacho De pronto Nos damos cuenta Que el amigo Boris Se ha burlado de nosotros Nos señala culpables De secuestro del pequeño príncipe Qué extraño juego Está realizando Boris Dime Qué intereses tiene En todo esto Primero se mostró Como un leal súbdito Y ahora Se revela como un miserable traidor Hizo creer a esos hombres Que tú eras enemigo Que tenías secuestrado al principio Y con ello nos pone en serio peligro Fue muy astuto Y nos hizo caer en el engaño Pero No irá muy lejos ¿Qué hacemos? Irá en busca de él Regresaremos al refugio Y espero que aún sea tiempo De detenerlo La vida de Abel Karm Está en sus manos Y por lo que hemos visto Su vida corre peligro Mira hacia los oscuros callejones Cercionándose de que sus perseguidores Estén ya lejos Y luego Ordena a su pequeño amigo Escucha bien, Solín En marcha Vamos tras el traidor El astuto árabe se interna Hacia las playas de la isla Jalando de un brazo Al pequeño soberano ¡Deprisa! ¡Deprisa, Majestad! Pero ¿hacia dónde vamos? Nos alejamos del poblado Conozco un camino más corto Para ayudar a los muelles ¡Deprisa! Pero dijiste que iríamos primero A la casa donde está el primer ministro ¿Y dónde está, Concarimán? Sí, allá iremos, Majestad Confiad en mí Que soy vuestro más real súbdito ¡Deprisa, deprisa, deprisa! ¡Deprisa, deprisa, deprisa! Dos sombras avanzan ágiles Acercándose a la asuntuosa mansión En lo alto de la colina Semioculta entre la exuberante vegetación Envuelta en sombras Allá abajo, en las playas Se ven las antorchas de los nativos Que continúan con su rito Bajo el ritmo de los tambores Espera, Solín Quédate quieto Que debemos caer por sorpresa ¿Crees que Boris esté aún en la casa? Lo sabremos muy pronto Él está confiado en que caemos En manos enemigas Y el factor sorpresa Nos ayudará para atraparlo Hay luz en la sala de la casa ¿Estarán ahí todavía? Primero debemos cerciorarnos De que no obtenga cómplices Si él lleva a cabo un astuto plan Para secuestrar a Abel Karam Es posible que tenga aliados En su traición Los ojos del hombre increíble Se mueven inquietos Escudriñando entre las sombras Que rodean la casa Es como la mirada de un tigre Que calcula el terreno Para no caer en una trampa No se vea a nadie más Es probable que Boris No tenga cómplices Y haya confiado demasiado En sus planes ¿Qué hacemos? Entrar a la casa Y caer de sorpresa Vamos por el ventanal En marcha Solín Con movimientos cautelosos El hombre increíble Se abre paso Entre los arbustos Que rodean la casa Su mirada está fija En la terraza Y ventanal de acceso A la sala de la mansión Solín Mira hacia atrás Temiendo que sus perseguidores Estén ahí cerca Luego Calimán Salta ágilmente La balaustrada De la terraza Y se lanza Hacia el ventanal ¡Quieto Boris! No hay nadie Escapó Revisaremos toda la casa Y abre bien los ojos Solín Un gesto de enfado Ensombrece el rostro De Calimán Llega el eco De los tambores En las lejanas playas Y sus ojos Se mueven inquietos Buscando rastros Del traidor Escapó Llevándose Al pequeño soberano Bien Aceptemos Que ha sido muy hábil Y supo engañarnos Vilmente ¿Hacia dónde Pudo escapar? Tal vez Como pensaba Tenga cómplices En la isla Todo lo habrá planeado Para escapar Con su víctima Dejándonos a nosotros Sin calidades sospechosas Espera Un momento Solín Tal vez Tal vez Piensa abordar Ese barco Anclado en los muelles Si Es muy probable Que lo utilice Para escapar ¿Qué hacemos? Ir tras él Pronto Antes de que zarpe El barco Y escape De nuestras manos Si logra huir Nuestros perseguidores Y nosotros Quedaremos burlados Por su astucia Vamos pronto Sigue Solín Por la solitaria playa El astuto Boris Jusbama Sar Y el pequeño soberano Avanzan con paso firme El muchacho Se da cuenta Que van por un rumbo Distante al poblado Y se detienen Mirando interrogante Al árabe No daré un paso más Hasta que me digas A dónde vamos Majestad ¿Desconfías de mí? Tu actitud es sospechosa Boris Hay algo raro en ti Que no acierta a comprender Pero que me hace pensar Que te traes un juego sucio Entre manos Nos hemos alejado Del poblado Y exijo que vayamos De inmediato A entrevistarnos Con Calimán Y el primer ministro Majestad El barco Está por salvar Pronto Levará anclas Y debemos estar a bordo ¿Y Calimán? ¿Y el primer ministro? ¿A qué horas Nos entrevistaremos Con ellos? Cuando estemos A bordo del barco Majestad Confiad en mí Soy vuestro amigo Más sincero Y debéis confiar en mí Vamos Majestad No Hay algo raro En todo esto Exigo Majestad Créedme No estáis en condiciones De ordenar nada Será mejor Para vos Que aceptéis Mis órdenes ¿Tus órdenes? ¿Estás loco Boris? ¿Qué sucede? ¿Por qué me miras así? Acá de evitaros la violencia Pero si continuáis con preguntas No tendré más remedio que daros una lección No comprendo tus palabras Tendréis ocasión de comprenderlo todo De descubrir muchas cosas A vuestro alrededor Ahora continuamos la marcha Déjame Miserable ¿Cómo te atreves a ponerme las manos encima? Ordenaré que Bien Tolas querido muchacho No hay tiempo para más esas complicaciones Un golpe lo arreglaré todo ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Calimán! ¡Cállate! El muchacho se desploma pesadamente a los pies de Boris Este Sonríe burlón al tiempo que agrega Lo siento Majestad Ha llegado el momento tan ansiado Ni Calimán Ni vuestros súbditos Volverán a tener noticias de voz Hasta que consuma mis planes Mis ambiciosos planes Que he llevado a cabo Con todo cuidado En estos largos meses de travesía Ahora el triunfo está en mis manos Majestad Crédeme No daré Un paso atrás Y echándolo sobre sus hombros Continúa la marcha por la solitaria playa Mientras a lo lejos el barco anuncia su próxima salida Mientras a lo lejos el barco anuncia su próxima salida ¡No! 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 Como sombras vertiginosas Calimán y Solín descienden por la selvática colina Abriéndose paso entre la vegetación exuberante No te detengas Solín Que debemos atrapar a Boris antes de que aborde el barco No llegaremos a tiempo Es muy difícil correr entre la selva Vamos, vamos No te detengas A largas zancadas y con movimientos felinos El hombre increíble cruza entre la selva Perseguido por el muchacho Al fin logran llegar hasta las solitarias playas Y continúan su vertiginosa carrera entre palmeras y cojoteros Que bajo las sombras de la noche parecen extraños vigías En aquella selvática isla Por la mente de Calimán giran mil ideas en torbellino Siente enfado consigo mismo al dejarse engañar por el astuto Boris Quien durante meses le ha hecho creer su lealtad Para culminar con el rapto del pequeño soberano Al fin llegan hasta el rústico muelle Donde un grupo de nativos recogen gruesas sogas Que han servido para los trabajos de embarque Y Calimán se detiene sorprendido mirando hacia el mar Llegamos tarde Solín Oh, se han ido El barco está ya lejos de los muelles Reanudando su viaje a ultramar La sirena ulula como carcajada burlona Hacia el hombre increíble que se ha visto burlado por el astuto árabe Boris escapó llevándose cautivo al pequeño soberano Escapó ¿Qué suerte le espera al pequeño soberano? En manos del traidor Boris Juzbamazar Calimán podrá perseguirlos Sus enemigos juzgándolo culpable Lo atacarán mortalmente ¿Qué peligros acechan al hombre increíble en la isla primitiva del archipiélago malayo? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde ARCN Realizada por Alfa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.